En mi solitaria andar, cuando siento desmayar, tú me alientas. Ando en mi corazón, hay desilusión, siento en mí tu abrazo paternal. Tantas veces te fallé, y aún perdón me das, y si vuelvo a caer, tú me levantas. Cuantas veces sin querer te ignoré, Señor, y notalo, me acaricias con amor. Siempre a mi lado estás, mi salvador, mi seré. En mi puedo descansar, pues tu amor no ha de cambiar, siempre conmigo estás. Y yo quiero serte fiel, en ti puedo descansar, nunca me abandonarás. Siempre a mi lado estás. Sé que un día volverás, preparado quiero estar. Tantas veces ha parado por mi amor. 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 En ti puedo descansar, nuestro amor no ha de cambiar, siempre conmigo estás, y yo quiero serte fiel, en ti puedo descansar, nunca me abandonarás. Siempre a mi lado estás. Siempre a mi lado estás.